Ella y tu al oído me decía que pegada mi cuerpo le gustaba lo que hacía Te gusta cuando yo te bailo así, te gusta cuando yo me pego así Te gusta cuando yo me bajo así, te gusta, yo sé que te gusta y dale Te gusta cuando yo te bailo así, te gusta cuando yo me pego así Te gusta cuando yo me bajo así, te gusta, yo sé que te gusta y dale Suelta papá, dime si está listo, no se vale todo hasta arañazo y morpito Norte, sur, este y o ese Conectados con buena música En el weekend Bueno, les cuento Tengo por aquí la cabina de la pachanguera 95.1 La visita de Snoopy King Y la chica Que bueno, nos acompañan la mañana de hoy Porque traen una nueva producción musical Los creadores de ¿Cuál es la cabeza de dor? Ok, listo entonces Bueno, pues, para que más o menos Nos vayamos familiarizando Le vamos a dar la bienvenida a Snoopy King Y la chica Buenos días, bienvenidos a Radio La Pachanguera 95.1 Nos cuentan acerca de esta nueva Producción musical ¿De qué trata la canción? A ver, es un corte romántico ¿Cómo es? ¿A qué vida? ¿En quién está inspirada? Snoopy King, bienvenido, contanos Ok, bueno, muchas gracias, buenos días Aquí, bueno, La Pachanguera siempre promocionado Muchas gracias por abrirnos el espacio Bueno, la producción nueva que trae Snoopy King y la chica Esta mañana para toda Nicaragua Es algo para este verano, caluroso Para que lo bailen bastante sabroso Algo que lleva por título Te gusta Espero que les guste a todos ustedes La canción la interpreta bastante a la chica Yo entro en los rapereos Va a estar bastante bailable Espero que les guste y disfruten en este verano Es algo de danzar, un poco de música caribeña Bueno, pues, a ver si nos regalas unas palabritas la chica acerca de su participación en este nuevo material con Snoopy King Bueno, la canción es poco sensual Es mi primer tema, sí, porque la verdad, porque yo canto solo para tiradera de hombres Los hombres que se portan mal No, pero no creas que hay que se inspirar en mí Yo me porto muy bien Yo soy buena gente Yo soy buena, sí Dormido amarrado Bueno, pero contanos con esa canción Si te gusta, ¿te gusta? Te gusta Te gusta, perfecto entonces Y bueno, a ver más o menos ¿Cuánto tiempo tiene de que ya la produjeron ahí? ¿Con quién? ¿Con ayuda de qué productor? Bueno, la canción la produjimos con DJ Toto En SLS Studio Quedamos bastante satisfechos con el trabajo Todo muy bien Esperamos seguir trabajando con él No quiere decir que vamos a dejar de trabajar con nuestros otros productores Siempre estamos en contacto con DJ Fito Vamos a hacer trabajo posteriores con DJ Yosua Estamos ahí en plan Estamos trabajando posiblemente un tema con Carlos Membreño Ahora estamos planificando Pero siempre vamos a seguir trabajando En el momento estamos con DJ Toto SLS Studio Bueno, la canción te gusta Por ahí viene otra Bastante cómica luego, luego Pero bueno Siempre trabajando en Snoopy King y La Chica aquí Y también bueno Quería hacer referencia Que los invito para que siempre Entren a nuestro fan club En Facebook En las redes sociales Visiten facebook.com Pleca Snoopy King y La Chica Ok, ya saben Para cualquier contratación Cualquier contacto Pueden encontrarnos por ahí O llamarnos al número 8, 9, 38, 97, 81 Bueno, excelente Ya escucharon la información Y qué les parece Si nos dejamos ahí Un poco de música ¿Te gusta? Snoopy King La Chica A través de la pachenguera 95.1 Tropical y Urbano Escúchalo Suelta papá Dime si está listo No se vale todo Estabañando y morrisco Suelta papá Vámonos a la disco Esta noche está tuya No te pongas disco Suelta papá Dime si está listo No se vale todo Estabañando y morrisco Suelta papá Vámonos a la disco Esta noche está tuya Volver la música Y toma Perreando Siente mi energía Valdiendo Valdiendo Su cadera Me lucía Y toma Que ya hizo el oído Me decía Que me encanta De ver con El botaba Lo que hacía Y toma Perreando Siente mi energía Valdiendo 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 Su cadera Me lucía 26 de la pachanguera Para que Bueno pues apoyemos ahí Lo que es La música 100% Nacional Es Nupi King Algo tenemos ahí Para agregar Bueno como siempre Agradecer a toda la gente Que siempre apoya La música nicaragüense La música Especialmente la música Es Nupi King En la chica Un saludo a todos los barrios Siempre le mando un saludo A los barrios Sea Reparto Chic Sea La Fuente Sea el barrio San Gudo Donde nacido Ya que la gente Que siempre nos apoya La gente humilde Igual que a nosotros Un saludo a ellos Un saludo a toda La gente que está Cumpliendo año hoy Y está cumpliendo El estreno Después de la canción Espero que la celebre Sonando la canción Bueno felicidades Entonces por el nuevo Material y éxito Ok muchas gracias Y ya saben Después recordando Que pueden pedirle al aire La canción ya saben Chicos Gracias por la visita Gracias por el estreno Por acá Y bueno ya sabes Entonces 22 5 4 7 5 95 El 22 5 4 7 5 96 Nuevo material De Snoopy King Junto a la chica Te gusta Mientras Nos vamos con este Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video